Costa Rica tiene unas leyes muy buenas, he leído algunas, obviamente, porque hago parte de ese tema y es un tema que me interesa, conozco las leyes de Costa Rica, son muy buenas, están escritas bien, sin embargo, no todas las hacemos valer las mujeres porque no las conocemos. Hacer más leyes, pues, tal vez no sea tan importante como hacer cumplirlas que tenemos. Por ejemplo, dice en lo que está escrito en las leyes y promociones que para cada 30 mujeres lactantes en una empresa hay que tener un lactario. Eso no cumplimos en Costa Rica, hay muy pocos, no voy a hacer propaganda, pero puedo citar, conozco los que hay y son pocos, son muy pocos los lactarios. Entonces, cuando nosotros hablamos de que trabajar y lactar es posible, tenemos que también hacer cumplir que sea posible. Por ejemplo, en los hospitales, por ejemplo, en ese no hay lactario. Y tenemos, obviamente, muchísimas, más de 30 mujeres que dan de mamar, ¿qué hacemos nosotras? Y dejamos que las colegas lleguen a sacar la leche, porque la mujer en las 8 horas, que son las leyes de trabajo en Costa Rica, ella tiene que, si ella se organiza muy bien, ella da de mamar antes de salir de la casa al bebé. Ella dio de mamar, salió en Costa Rica, las distancias son pequeñas, por dicho. Entonces, pero de aquí, para las 9 de la mañana, ella ocupa hacer una recolecta de leche, porque tiene que, por lo menos, seguir un poco con la rutina del bebé. Entonces, a las 9 de la mañana, ella tiene que salir donde recoger esa leche. Está escrito en el papel que ella tiene derecho a recoger esa leche, que ella tiene derecho a extraer la leche o que el bebé venga a mamar. Eso es más difícil, pero ella tiene que recoger esa leche, porque esa leche que ella recoge hoy es para mañana del bebé. Pasaron otras 3 horas, a mediodía ella todavía está. Ella tiene que volver a recoger esa leche. Entonces, aumentar las salas de lactancia o lactarios, como llaman en algunos lugares, es importante, porque la mamá no tiene que ir a sacar escondido debajo de un trapo a sacar la leche. Ella no tiene que ir al baño a sacar la leche. Eso es muy contaminante. Y ella tampoco tiene que andar toda mojada de leche, porque ella no tuvo donde ir y no tuvo permiso para ir. Eso nosotros no estamos apoyando la lactancia. Entonces, trabajar y lactar, si ellas fueron poderosas solo lactando, trabajar y lactar las hace súper mujeres. Porque es muy, muy difícil, porque todavía falta el apoyo, pero ya está escrito. Entonces, aumentar las leyes tal vez no sea lo que ocupamos las mujeres lactantes, sino hacerlas cumplir.